Bueno, un estudio realizado en el Hospital Sotero del Río por la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica demostró que un sistema más integral de atención en los partos baja los índices de cesáreas y de anestésicos, entre otras consecuencias. Además, las madres tienen un mayor grado de satisfacción. Pero vamos a saber de qué se trata, en qué consiste este estudio y sus resultados nos acompañan. En CNN Chile, Claudia Uribe, ella jefe del Departamento de Salud de la Mujer y académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica. Ella es enfermera, matrona, así que ahí está bien la presentación. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Claudia. Hola, Macarena. Buenos días. En primer lugar, ¿de qué trata este estudio y qué es la asistencia integral del parto? Bueno, la asistencia integral del parto es un concepto que se ha ido introduciendo en la última década. Trata de un sistema basado más en las necesidades de los usuarios y en un rol secundario que toma el profesional. Todas las decisiones médicas y de carácter biomédico, clínico, las toma el profesional. Sin embargo, hay muchas situaciones en los partos de bajo riesgo que las puede tomar la familia, porque en este proyecto integral que tenemos implementado en el sótero del río, es la familia la que acompaña la usuaria. ¿Qué tipo de decisiones puede tomar la familia? ¿Qué tiene de distinto y cuáles son las ventajas? A ver, primero contarte en qué consiste nuestro modelo Masip. El modelo Masip es un proyecto FONDEF que está cerrando. Ayer justamente hicimos el cierre del proyecto en el sótero del río. Se inicia una nueva etapa que es la transferencia. Ojalá que todos los hospitales pudiesen implementar este mismo sistema. Y consiste básicamente en tres situaciones que son innovadoras para la asistencia del parto, considerando que esto sí es de bajo riesgo, para mujeres de bajo riesgo obstétrico. Estamos hablando de los partos normales, de bajo riesgo, sin complicaciones y que todo indica que va a ser un parto normal. Que puede terminar en un parto normal. En esta modalidad se incluye a la familia desde el ingreso hasta el momento del alta. Ingresa toda la familia a una sala donde no hay una rotación. Ella no va a otro escenario después que tiene el parto, sino que todo se vive en la misma sala con la familia. Y es el ambiente de esta sala el que se va acomodando en el proceso de parto. O sea, durante el trabajo de parto es de una forma, hay una cama que está diseñada por la Escuela de Diseño de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, que nos acompañó también en la co-investigación de este proyecto. Y el ambiente se va acomodando. Entonces, no hay que estar trasladando a la mujer y a la familia en los escenarios de parto. La familia acompaña y toma decisiones siempre con la mujer. Por ejemplo, ¿en qué minuto se solicita anestesia? Si se solicita anestesia o no. ¿Qué medidas de alivio del dolor va a utilizar la mujer? Y para eso la familia también la acompaña. El familiar significativo, la pareja en este caso, o si ella no tiene pareja, algún otro familiar significativo. ¿Qué medidas utiliza? Si escucha música, si se relaja, etc. Si se alimenta o no se alimenta, si camina o no camina, si quiere descansar o no. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene en términos objetivos? Bueno, la apuesta nuestra era disminuir la cesárea. En Chile está reportada la cesárea global, o sea, las cesáreas previas y la cesárea de alto riesgo. Y no estaba el reporte claro de la cesárea de bajo riesgo. Nosotros hicimos una comparación antes de implementar esta modalidad y resultó que la cesárea de bajo riesgo, por lo menos en el Hospital Sotero del Río, era de un 8,9%. Y nosotros la logramos disminuir a un 5%. ¿Y eso por qué? Porque me imagino que en el trabajo de parto, cuando la mujer está más tranquila, cuando logra controlar el dolor, si la familia está cerca, el trabajo para lograr la relación, ¿es más efectivo? Es más efectivo por parte de la mujer y su proceso biológico, pero también por parte de la profesional, por parte de la filosofía. ¿Y eso por qué? O sea, ¿quién quiere tener un pato vacilado? Sí, puede, y espera. No intervienen las medidas de conducción habituales, que es romper las membranas ovulares, acelerar cuando se cocina, todo eso se va posteriando hasta el momento en que sí se rompe. Pero, o sea, justo cuando uno se apresura y que el equipo médico toma la decisión de esperar, puede haber terminado con fuerza de un pato normal. Y eso no significa, muchas veces, que es el trabajo de parto y eso también significa un costo total, porque uno sabe que rompiendo las membranas vamos a poder acelerar el proceso de dilación y lo mismo con las personas sin apagar, estimular las contracciones, ¿cierto? Y si no hay tiempo que va a llegar a un pato normal. Si no hay tiempo que sea de un pato normal, lo más probable es que no hay tiempo que va a llegar a un pato normal. Y eso es lo que creíamos todos. La verdad es que nos hicimos un estudio de diócesis temáticos, de tipo experimental. Nosotros comparamos los grupos de patas de las mismas condiciones. Y el grupo que recibía todas las medidas que estuvimos mencionando, que son la conducción, la aceleración, el proceso de pato, versus una nueva que está en esta modalidad integral, más de acompañamiento y espera, no demoraron. No hay veces prácticamente significativa el tiempo. Y, por otro lado, la satisfacción y esta percepción de la posición de la necesidad era mucho más favorable en el grupo, más simple que era la modalidad integral y el grupo profesional. O sea, el valor que se le da a la necesidad, a la mujer en el proceso de pato, es más anticipable. O sea, no le pueden poner un valor, pero la satisfacción fue mucho más significativamente mayor en la modalidad integral. Pese a que el 50% de las mujeres en esta modalidad solicitaban anestesia, versus el 80% de la modalidad tradicional. Y en la modalidad tradicional era precozmente, o sea, antes de los 6 centímetros y en la modalidad integral, ese 50% la pedía casi al final, a los 8 centímetros. Casi para el parto. Exactamente. ¿Y es mejor no tener anestesia en el momento en que uno está alcanzando, en esa espera, en este trabajo de parto, mientras alcanza la dilatación correspondiente? ¿Es mejor no tener anestesia? Depende de cómo lo miremos, ¿cierto? Una mujer que no puede automanejar su dolor, ¿cierto? Con estas medidas integrativas, indudablemente, que la anestesia le va a ser mucho más beneficioso. Porque no se trata de tener a una mujer sufriendo. Claro. Se trata de una mujer que le dé un sentido a ese sufrimiento después y que lo signifique como una experiencia positiva, ¿ya? Pero para el vínculo, para toda esta situación, una mujer que no puede pujar por sí misma, porque muchas veces la anestesia se pasa para el otro lado, ¿cierto? Y hay un bloqueo motor importante en que ella no tiene claro el momento en que tiene que pujar y el momento en que realmente está saliendo su hijo. En situación sin anestesia, la mujer percibe claramente el momento en que está saliendo su hijo. Y eso para ella es muy importante después del parto. De todas maneras, yo quisiera saber también si esta investigación que ustedes han hecho en el Sotero del Río existe en otros lugares o es único. ¿Se ha implementado? Porque pareciera que en clínicas privadas sí existe esta modalidad de estar en la misma sala, que la familia nos pueda acompañar, tener música, etc. Pero pareciera que esta modalidad no es extensiva para todo el mundo. Mira, hay situaciones claras de salas integrales, pero que no tienen el mismo objetivo que esta sala integral. O sea, ellas tienen su parto, hay mucha hotelería, mucha comodidad, tienen su parto y después ingresan a un sistema tradicional en que se van a una sala o a un pensionado, a una sala de puerperio que es común, donde siguen el proceso de parto hasta el momento del alta, aproximadamente 48 a 72 horas de un parto normal. En Masip, la mujer está 24 horas posparto, solo 24 horas. Por lo tanto, vuelve antes a la casa. Vuelve antes a la casa y hay un profesional, una matrona, que le va a continuar los cuidados profesionales en el domicilio, reemplazando esas horas que habría estado en una modalidad tradicional en el hospital. Y eso, considerando esa visita, si uno hace un estudio de costos de esta modalidad, sale igual menor que la modalidad tradicional. Claro, un día cama menos, sin duda. Un día cama menos. De todas maneras... Con todos los beneficios que aporta también el cuidado, ¿cierto? Que sea un cuidado continuo, que sea la misma matrona a la que después llegue a la casa y se encuentre con el entorno real de la mujer, donde sí se puede educar y donde sí se puede fomentar todo lo que tiene que ver con la lactancia, el cuidado del recién nacido y el de ella. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a CNN Chile a contarnos de esta asistencia integral del parto y esta novedad, ¿cierto? Que va sin duda en beneficio de la mujer y de la familia, más bien, ¿eh? Sí. Así que muchas gracias. Ahí apuntamos. Gracias a ti, Macarena. Gracias. Gracias.